buenas tardes buenas tardes mi racita saludos de saludos de partes y compa el toto segura de los aro jerez zacatecas el number one el de los vídeos más perrones y saludos acá en esta ocasión acá les damos desde vallejo california hoy domingo 18 de febrero del año 2024 y ahorita son las 526 526 de la tarde y es un domingo 18 de febrero del año 2024 y está lloviendo con madres mi racita tengo los parabrisas a todo lo que da a todo lo que da estamos a una temperatura de 63 fahrenheit 63 fahrenheit 17 grados centígrados o 17 grados centígrados de 63 fahrenheit y esto es vallejo california y así nos está lloviendo acá en el norte de california un saludo para toda la gente bonita del sur de california para la gente que nos mira allá a la gente que mira el toto segura vídeos un saludos de partos con pato segura y para la gente de los ángeles de fontana riverside san fernando benaise fontana anaheis aventura los ángeles y se ley para toda la gente bonita que nos mira el saludos de parte de su compa el toto segura de los arojeres zacatecas el number one el de los vídeos más perrones miren nomás cómo está el aguacero está con madres y ya llegamos a la zonoma boulevard ay wey ya me estoy dibujando y le subo la ventana es que tiene la ventana bajada pero está lloviendo con madres y estos viejos california nomás quise grabar para que miren cómo está el aguacero si no me la cree y dejele para olvidé a los parabrisas le voy a parar los parabrisas para que mire ahí está y para que vea cómo se ensucia el vidrio si no me la cree a lloviendo acá con madres acá en el norte de california y estos vallejo california señores con saludos a toda la gente bonita que nos mira dios me los bendiga mi racita acuérdense que sin ustedes no hacemos nada aquí la gente lo hace uno grande y así como la gente lo hace la gente lo quita así que vámonos saludos de recita de salud a toda la gente bonita que nos mira dios me los bendiga y ahí andamos echándole todas las ganas del mundo para poderles traer estas imágenes tan bonitas acá desde eeuu de américa y en estos en esta ocasión acá desde vallejo california con una población de ciento veinticinco mil con trescientos veintidós habitantes ciento veinticinco mil trescientos veintidós habitantes ahorita mire y que desean al city limit la población y aquí vamos aquí en lo que es aquí la florida mi racita entonces aquí ya no iba a grabar no más que grave porque dije a cabrón se vino el agua machín hay que hay que grabar para que mire la gente qué bonito es lo bonito de y saludos a toda la gente bonita en jerez zacatecas toda la gente que mira a la gente que se pregunta no pues de dónde es el toto segura videos yo soy de un ranchito ahí que se llama de un ranchito ya del municipio de jerez zacatecas un rancho que se llama los aro de los aro jerez zacatecas de ahí es un servidor entonces pues dios me los bendiga mi racita yo soy acá amistoso cariñoso con toda la gente con la gente que se porta bien conmigo pues soy bien a toda madre ya cuando no pues no van de retiro no creemos problemas no queremos hacer la más grande mejor nos retiramos para no hacerla más grande pero aquí andamos en la en la sonoma boulevard y aquí están las chicas aquí están las chicas aquí sonoma boulevard y todavía están oiga traen hasta paraguas oigan las cabronas y no se van ahí están en el en el talón traen hasta paraguas y andan en ropa interior oiga con tanga así brasiel casi nomás se puede decir porque traen como una una blusa o una chamarra pero como transparente y hay cuenta nomás trae la tanga y el brasiel ay wey hijo de la mañana pues así están las las cosas y esto es bajo california pero bueno ahorita es este vídeo no más porque se vino el agua con madres y por eso grabé porque para que viera cómo está el pedo aquí y aquí todo esto vamos aquí en lo que es aquí la sonoma sonoma boulevard en mayo california entonces saludos a la gente bonita que nos mira ya les encargo mira si te tiren paro suscríbase a mi canal el toto segura vídeos así para que mi canal siga creciendo para que miren lo mejor de lo mejor es acá las mejores aventuras acá y exposiciones acá con su compa el toto segura de los arojeres zacatecas el number one el de los vídeos más perrones ahora para la próxima que vaya allí ya le voy a tirar las grandes ligas de pueden dar allí grabando anécdotas o así grabando los ranchitos ya ve así una aventura de repente va a perder un ranchito en un ranchito en otro así en otro tratar de contar anécdotas anécdotas de ahí de de los ranchos a historias que que pasaron vamos a tratar así de grabar eso ya que ya empecé antes de venirme de jerez zacatecas empecé a grabar las anécdotas y de ya grabé el primer anécdota que grabé fue el del arroyo maldito ese que está allí de entre el durazno a los aro ya ve entre el durazno a los mota ya ve el arroyo allí donde que dicen que miran arder que miran bolas de lumbre que miran una un lagarto o así con ojos brillosos grandes y una cola larga haga de cuenta ese es el primero anécdota que conté y luego una anécdota que conté del tanque del saucito de jerez zacatecas que llevo dos anécdotas y ya grabé tres ranchos empecé a grabar de empecé con tres ranchos el primer rancho que empecé a grabar fue puerta de chula eres zacatecas y luego el segundo rancho fue de los cuevas y luego el saucito ahí llevo esos tres ranchitos pero si voy a ir grabando así un rancho y otro los anécdotas y ya me voy a ir a las grandes ligas voy a irme a grabar a las ferias a las chingonas voy a irme así a villanueva a guadalupe a zacatecas a a sombrerete a las fiestas grandes porque quiero progresar quiero tirarle lo grande quiero agarrar suscriptores entonces ya mire que también así si si grabo así en los ranchitos también así no 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 te creciendo mucho ya eso también cuando me contrata la gente ya de una bonona quinceñera motismo cumpleaños o algo pues bueno ya grabamos ahí su fiestita si me contrata pero voy a tirarle a las grandes ligas para agarrar más suscriptores o sea voy a irme a las ciudades grandes para poder crecer más porque si no ahí me voy a atorar y sigo atorado y sigo atorado y no sigo creciendo entonces mi intención es crecer verdad y tirarle a lo grande papás si quieres ser grande tienes que tirarle a lo grande tienes que salirte de donde estás entonces por eso lo digo voy a cuando tenga chanza vamos a seguir grabando ahí los anécdotas los ranchitos y sobre todo y también en el jardín a ingres no no eso no puede faltar allí cuando tenga chance allí en el jardín a ingresa catecas allí seguimos grabando pero les encargo que tienen paro ayúdenme también ustedes para que mi canal siga creciendo suscríbase a mi canal suscríbase a mi canal porque vamos lentos vamos lentos necesitamos más apoyo de la gente para seguir creciendo necesitamos muchos más miles miles y más miles y miles de suscriptores para poder salir más para 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 poder salir más y tirarle a lo grande mire ese carrito como venta agua pues ahí está y aquí vamos sobre la zona más boulevard está bien llovido bien mojado mi recita bien llovido bien bien mojado entonces seguimos seguimos mi recita y esto es vallejo vallejo california aquí en vallejo california también hay buenos raperos oiga eh aquí vallejo han salido ya varios raperos el e40 el e40 es de aquí de vallejo california eh un rapero muy reconocido que canta que rapea que ya es así conocido no es así famoso famoso pero si es famoso el e40 el e40 y hay una morra nomás que no me acuerdo como se llama hay una morra que ya se hizo bien famosa de vallejo california que canta y canta así como pop así como en inglés y la huella ya la pegó a lo grande más que no me acuerdo como se llama pero son 125 mil 322 habitantes de vallejo california y la mayoría de los habitantes de vallejo california son negritos eh aquí es una ciudad de negritos cuidado eh es su plaza no se metan con su plaza porque olvídese entonces iré aquí vamos ya como de vallejo a hacia american canyon eh pero ahí nomás estoy grabando para que miren las lluvias torrenciales eh y ahorita cuando está lloviendo así está peligroso ahí que tiene cuidado porque está se resbalan los carros no agarran los frenos o también cuando frenan se resbalan en veces los carros y choca al de frente tiene que tener uno mucho cuidado entonces saluditos ahí para toda la racita toda la gente bonita que nos mira ahí les encargo que tiren paro para que mi canal sea creciendo eh y gracias a toda la gente bonita que me apoya Dios me los bendiga porque sin ustedes no seamos nada eh y aprovecho ahorita que estoy aquí porque los últimos de marzo me ando yendo así que aproveche y 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 con eeuu ya todo hasta hasta ya está miami florida todo todo era de mexico todo lo que es el golfo de mexico a florida era de mexico miami era de mexico en cuba era de mexico no más que los españoles los españoles cuando nos conquistaron le vendieron a eeuu también ya le habían vendido un chingo de territorio a eeuu entonces a los pobres de nosotros a los mexicanos nos han dado unas chingas y lo para la gente los centroamericanos que ya ve que es también son bien nada bueno yo no sé pero yo miro que le tiran mucho a los mexicanos sea que se sienten superiores a ustedes y que sabe que no es cierto no 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 hay mexicanos culeros y hoy odios estoy que no voy a saber yo hay de todo así también hay guatemaltecos hay salvadoreños hay nicaragüenses hay hondureños de todo vemos de 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 todo no nos hagamos weyes hay mexicanos buenas gentes hay mexicanos culeros así hay mexicanos así de guatemaltecos buenas gentes y así hay de todo vemos de todo aquí no nos hagamos weyes porque todos tenemos cola que nos pisen pero hay patos centroamericanos si no la quieren creer méxico era déjenles digo desde el sur de méxico también era desde costa rica para arriba todo era de méxico entonces esos costarricenses esos hondureños nicaragüenses salvadoreños guatemaltecos que le tiran y que hablan mierda de los mexicanos pues les recomiendo que no digan nada porque son mexicanos ustedes méxico era desde costa rica para arriba no más que los los españoles independizaron y valió madre hicieron país de guatemala honduras salvador nicaragua costa rica entonces les digo para que sepan son mexicanos todos los de costa rica para arriba era de méxico no más les digo no más que los españoles vendieron y independizaron y hicieron esos pequeños estados de méxico los hicieron países y aquí está mi zacatecas restaurant ahí está mi zacatecas restaurant donde se dan los mejores eventos para que vengan a los mejores bailes las mejores ocasiones para que venga con su parejita a bailar ahí saludos ahí para mi amigazo santana saldívar ahí de la mera colonia modelo fresnillo zacatecas méxico saludos a mi compa santana saldívar de parte de su compa el toto segura de los arojer de zacatecas y esto es lo que viene siendo el centro aquí de american canyon y de aquí es donde está el centro aquí como de de se podría decir de aquí de american canyon para que miren sepan vayan y digan mierda cita de fitness night in ahí está una para hacer ejercicio que hacer ejercicio 19 fitness night in entonces ahí está aquí si me fijo y ella está en méxico es los lugares de gimnasio pasar ejercicio también nos iré cañón cornaval se llama plaza cañón corners aquí es que aquí se podría decir que es el centro aquí de de american canyon y hay para que sepan miren vayan y llegan mi racita entonces ya les digo mi recita de todos esos centroamericanos que se quejan de los mexicanos pues ustedes eran mexicanos para si no sabían méxico era desde los desde costa rica no más que los españoles vendieron e independizaron allí centroamérica y los hicieron pequeños países pero no eran estados de méxico de la república mexicana para si usted no sabe no más que sólo les impuesta eso 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 no les cuentan en la historia porque no le conviene a eeuu que sepa todo eso pero desde costa rica era de arriba era de méxico todo eso se lo robaron a méxico los ya los españoles nos habían dado una chinga y después eeuu nos dio otra chinga y no pues ya ya estamos hasta la jodida de tanta chinga que nos dan y de aquí está esto es lo que se ve esto es lo que viene siendo aquí el centro de american canyon y de acá para acá para acá está la tarjeta starbucks taco taco t neos spa pasenle pasenle canyon west dental burger y hay en parking express de ups store hay y aquí hay roo art papas jacat y de acá está la cibueti y aquí hay cuenta que esto aquí es un pueblito chiquito de 19 mil 454 habitantes 20 mil habitantes entonces aquí es un pueblito chiquito American Canyon pero pertenece al Condada Napa, California y de acá por acá está la Jack in the Bags y está la gasolina acá el gasolina de la C-Way y luego por ahí está unos ATMs del West Fargo entonces ya le vamos a dar para la casa mi racita, no pues de antemano muchísimas gracias mi racita, ojalá que les haya gustado el videito, ahí le hacen like al video lo comparten, suscriban a mi canal, le apretan a la campanita para que les lleguen la notificación de un nuevo video y tiren paro mi racita, díganle ahí la raza, el Toto Segura es el number one es el de los videos más perrones no hay otro, no hay otro por eso es el number one agárrese chiquiteta agárrese chiquiteta agárrese chiquiteta